Éxito español en el Dakar. Marcom ha ganado cinco veces ya en motos. Historia también ha hecho hoy Laia Sanz. Nunca antes una mujer había acabado en la novena posición en motos. Ahí está, la victoria de la vida. Bueno, pues aquí está, el hombre del día. El hombre que desde hoy tiene cinco títulos del Rally Dakar. Marcoma, muy buenas. Muy buenas. ¿Habías soñado alguna vez cuando empezaste en esto que llegara el día en que dijeras tengo cinco títulos del Rally Dakar? No, nunca. No sé si estoy soñando o no sé dónde estoy. La verdad que hay mucho sacrificio detrás. Prácticamente una vida trabajando para llegar aquí. Y bueno, emocionado, la verdad. Es un Dakar que me he encontrado físicamente perfecto. Que no lo esperaba, la verdad. Y eso también me da que pensar por qué no intentar igualar a Peter. O sea, ahora estoy en una duda. Estoy en el momento que quiero disfrutar esta victoria. Es algo que no habría imaginado ni en sueños. Y estar aquí todavía no me lo acabo de creer. Ahora ya es difícil superar esto. A lo mejor ya tendré que empezar a pensar en ir en cuatro ruedas. Porque ahora es difícil. Repetir esto va a ser difícil. Pero bueno, creo que hay que trabajar y ya veremos en el futuro.